Pues, básicamente, la chica mexicana en Pakistán, en un en vivo, le estaban poniendo que, pues, básicamente, este, le mencionó algo de Doña Romy, pero no recuerdo exactamente qué fue, y después de eso, pues, este, pues, dijo, estaba hablando de los canales de drama, de la crítica, y de que ellas, de que las criticonas chismosas, pues, nada más están hablando de ella, ¿no? Y alguien le puso esa tal la güita, y ella dijo, este, esa güita que tanto genera con nosotros, y no se hace nada en el cabello, este, trae todos los pelos dañados, todos tiesos, ay, Dios, con todo lo que genera de todas las que, de las que habla, ya debería arreglarse los cabellos de lote, palabras textuales, así lo dijo, y yo, me, me ofendí, no saben cuánto me ofendí, y aparte de que me ofendí, no pude dormir todo el fin de semana del estrés que me da que me hayan llamado pelos de lote, ay, no, y pues, bueno, respecto a eso que me llamó pelos de lote, la verdad es que me da risa, realmente me da bastante risa, una, eh, el hecho de que no tenga argumentos, de que, pues, sea tan suez, en el sentido de que no sabe hablar, y lo único que sabe, eh, atacarme es contra mi físico, pero me parece sumamente incongruente, me parece sumamente doble moral, me parece sumamente grosero, y falta de empatía también, el hecho de que ella, ella se atreva a criticar mi cabello, lo que sea que, que me critique, o que ella, lo que sea que critique a alguien, porque, pues, al final de cuentas, este, eh, ¿quién eres tú? De verdad, ¿quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes para poder criticar a alguien? O sea, tiene la belleza Amber Heard, y aunque tuviera la belleza Amber Heard, ¿quién que critique a alguien por su físico? Alguien que puso en riesgo su salud, eh, porque no soportaba las críticas a su nariz, y fue con un carnicero a que la operara en un consultorio la nariz, porque no aguantaba las críticas, lo de su ojo, se lo operó dos veces, porque no aguantaba las críticas, bajó de peso, porque no aguantaba las críticas, no soporta las críticas a su físico, dice que le hacen bullying, que la maltratan, etc, etc, y ella se atreve a criticar mi cabello, el estado de mi cabello, es en serio, y me parece tonto, me parece incongruente, me parece que no va, o sea, simple y sencillamente no va, y aquí es donde pasó algo muy similar el año pasado con Mexicana en la India, en la India Vlogs, la cual, eh, exactamente lo único que me pudo criticar fue el cabello, porque no saben, de verdad, no tiene nada acá, si tuvieran algo aquí, sabrían cómo criticarme, pero no lo tienen, entonces, les falta bastante materia gris para poderse poner al tú por tú conmigo, y lo único que saben es criticar al físico, y ante este ataque, yo podría fácil, pero fácilmente, ponerme a su nivel, y también criticar al físico, porque si vamos a hablar de físicos, vamos a hablar, y vamos a hablar con pruebas, y vamos a hablar como debe de ser, pero no, no soy ese tipo de persona, yo soy bastante inteligente, bastante, eh, he trabajado mucho la parte emocional, las críticas a mi físico ya no me molestan, ya no me dan igual, y por el otro lado, me podría rebajar a su nivel, a criticarle al físico, pero de verdad, esa no sería yo, o sea, sería traicionarme a mí misma, el hecho de ser tan baja, y tan corriente, de ponerme a criticar al físico de alguien, ay, no, 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 este tipo de contenido jamás lo van a ver aquí, es algo que no voy a hacer, aunque ellos lo hagan, y todo este año, otras se hayan estado burlando, que si gorda, que si pelos quemados, que si me ahogo, que si esto, que si el otro, pues lo único que les digo a todas las personas que me critican el físico, o que me han criticado el físico, es, pónganse a estudiar, lean un libro, de verdad, un libro al mes, un libro al año, un libro cada dos años, y con eso van a tener la inteligencia y la intelectualidad para tener algo aquí en la cabeza, y saber cómo hacer canales de crítica, saber cómo criticar a la gente, sin rebajarte al físico, de verdad, no sean así, si van a hacer crítica, háganla bien, y si no, no se comparen con nosotras, no somos iguales, así es de que, este, lo tenía que decir, tenía que salir de mi ronco pecho, pero, vamos con el chat, déjenme tomar agua, que ya casi no tengo, a la que no deja su like, se le aparece, tirando los pelos, la peluquera de Guita, apareciéndole en sus sueños de mes, para tirarle botes de acondicionado en la cabeza, es que tiene demasiados complejos con su físico, y piensa que las demás también, exacto, con todo lo que generan, gracias a nosotras, la que llora, porque no la ve ni su primo de cuenca, exacto, aparte, con todo lo que generan hoy, ya quisiera yo, de verdad, ya quisiera yo generar, este, con sus dramas, quizá te refieres a, se note, de verdad, Romy pierde la, la habilidad de escribir, me, rezale a Santa Nana de todos los pobres, ella te hace el milagrito de llenarte la cartera, y tú tan bella, contestas con guantes de su edad, bien Guita, la clase se hace, hace la diferencia, Guita, tu pelo no está quemado, está que crujeante, el peso de tu éxito, chismosa, ay, qué hermosa, son youtubers que no aguantan la crítica, y eso, es su nivel de educación, es muy insegura, ataca en vez de argumentar con inteligencia, totalmente, muy bien, no hay que bajarse el nivel de esas youtubers, no valen la pena, no, jamás, jamás, ahí sí, como dice Irina, jamás podrán, así es, nunca hay que hablar de los cuerpos ajenos, es mejor dejar que el mundo ruede, mínimo que lean, ya la terminó, todos, porque ni eso leen, ay, no, uy, Guita, le tiene enterrado a los libros, no valen la pena, somos águilas, volamos alto, exactamente, eso, Guita, no, no criticarla físicamente, se sume en depresión, Guita, tú estás más divina que, ay, que un bueno salarial inesperado, ay, qué hermosa, con esta respuesta de Guita, hasta aquí, resonaron martillazos que le dio el pseudófus cirujano de Ferna Clínica, sí, te aplaudo, no, por cómo llevas esas críticas inadecuadas, muchas gracias, y aprender a usar la crítica para mejorar, exacto, exactamente, nos faltan siete likes, seis likes y llegamos a los cien, muy bien, Guita, es tocada majestuosa, los likes son como el voto secreto, sí, al físico y al insulto, no es necesario cuando tienes un rico vocabulario, totalmente, totalmente, MEP, un libro es compuesto por mayormente papel, tiene letras que forman oraciones y a su vez párrafos, el punto es que cuentan historias, CTC, ay, no sean así, mi chiguito viendo la rostrada verbal que me acabo de dar, alguien se acordó hoy de la nana, ay, nadie, y bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias por estar por acá, y nos vemos el próximo jueves en un en vivo más, donde, ay, no sé qué les voy a traer el jueves, pero, este, dice por acá, ¿Quién es nana? No sé, no sé quién es nana, jajaja, ya casi terminado de Sol León, porque voy a empezar una nueva serie de las madres del internet, puntos suspensivos, y, este, no sé si se va a llamar así la serie, pero, eh, ya traigo a Daisy, ya traigo a Mexicana en Pakistán, ya traigo a Sol León, y la, iba a empezar esta serie con Daisy, pero, jajaja, dada la situación, mejor empezamos con Sol León, ya casi terminó el guión, no sé si alcance a grabarlo, porque quiero empezar a hacer videos editados como antes, pero, ese tipo de guiones, entonces, voy a ver si me da la semana para grabarlo, y si no, el jueves, este, lo platicamos en el en vivo, y luego lo recorto, como siempre lo hago, entonces, no les digo qué temas vamos a tocar, eh, gracias, with a excelente live, Felici, Carolina Rendón, Marcela, Lulu, Jalihop, adiós, Jade Jauregui, adiós, Marcela, emperriz empoderada, Ana María, Chichita Chirimoya, Edilín Cárdenas, Alfredo Arisa, Isabel Coelho, y Tomi Ríos, adiós, faltan dos likes, dos likes, ¿dónde están esos dos likes? A ver, ¿quitaron un like? ¿es en serio? Bueno, nos vemos, adiós.